Hoy vamos a hacer un unboxing, bueno, unas donaciones que me han hecho. Vamos a ello. Y aquí ya lo tenemos, lo que nos ha regalado. Bueno, se nos ha roto, nada más coge la bolsa, se rompió. Está roto totalmente, esto lo cojeremos cuando vacie la bolsa entera, porque ahora mismo, tal como está la bolsa, es un despropósito. Un buen lote de vinilo, que podemos ver lo que puede haber aquí. Bueno, a ver por dónde empezamos, porque esto es un despropósito de vinilo, vamos a ir sacando. Mira, empezamos. Grandes orquestas de la música para la gente maravillosa. Villancico. Un día subiré todo esto Villancico a YouTube. Luego aquí tenemos alguno. Joder, David el Nomi lo tiene así, de esta manera. Vamos, esto lo vamos a conservar por ahí abajo, por ahí como sea, para, claro, estamos en mal estado. Pero vamos a intentar recuperarlo. Lo vamos a poner aparte, que nos aparte mucho del disco. Aquí unos cuantos discos sin caja. La música de los Alpes volumen 2. Vamos a poner ahí. Luego aquí tenemos cantando a la libertad. Canta mi niño. Bueno, estas son algunas cosillas sevillanas, otras son cuentos populares volumen 4. Esto es interesante. Unos cuentos populares. Tiene que estar. Buenísimo, además. Mira, a ver. Cuentos populares volumen 4. Y Peter Pan, Pinocho, los tercerritos. Esto, para subirlos a carne gasolinera, viene... Viene muy bien. Antología del folclore y música de España. Segunda edición. Esto lo tenemos que ir viendo poquito a poco, pero que se puede... Uff, cómo está el disco. Joder. A ver si se puede rescatar, porque mira, mira, mira qué maravilla puede ser. Cuento, eh, cuento para ti. Lavado. Garbancito de la mancha. Vamos a ver si se puede recuperar, porque esto se ve muy, esto se ve fatal. Un día haremos un vídeo de cómo se limpian los vinilos, porque esto viene de una manera un poquito... Jesús, nuestro amigo. Bueno, algunos son de religión y todas las cosas. Bueno, no les vamos a hacer asco. Pero vamos a hacer, a ver lo que se puede hacer. Bueno, aquí hay uno. Vamos a ver lo que hay aquí. El maravilloso mundo de Walt Disney. Este es la música de Walt Disney, mayormente. Vamos a ver si se podría subir o no. Hay que tener, tengo que tener cuidado con lo que tengo que subir. Y este, fíjate cómo está este disco aquí, este lado. Antología de canción y danza de España. Tiene mucha estática totalmente. Habrá que ir mirándolo y quitarle toda la estática. Los pastoscillos, no sé, de paz. Y aquí... Pazo doble, taurino. También puede estar interesante. A ver lo que pueden encontrarse. Aquí hay más. Y luego de ver canciones de navidad. Yo voy a montar un montón de... Me parece que voy a poner un montón de pistas de disco de villancicos y de canciones de navidad. Y voy a poner una lista de reproducción que cualquier que quiera. Cuando llegue a navidad, que le dé la lista de reproducción, que lo vaya reproduciendo una y otra vez para su... Para lo que quiera. Bueno, es que hay más... Este, mira. Este es las cuatro estaciones de Vivaldi. Y esto está bien. Está... bueno. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Es música clásica y todas esas. ¿Eh? Me lo diría Tirorelas. Tirorezas. La música de los Alpes. Vamos a ver. Siguiente. Vamos más rápido. Hermandad de la Rociera. Hermandad de la Rociera de los Romeros. Hay muchos de Viana. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos aquí el... La banda sonora de fantasía. Además, es la edición original, la masterizada. Bueno, no era exactamente del mío de época, pero tiene una edición bastante muy buena. Muy... Muy de eso que tiene por aquí el Cascanueves. La suite de Cascanueves. También que... Son dos discos. Y vamos a ver lo que es. Más teo de los creyentes. Uff. Más música religiosa. Esto hay que mirarlo poquito a poco. Canciones infantiles. Muy interesante. Muy interesante para rescatar las canciones antiguas que nuestro padre y abuelo cantaban. Hasta del año 72. Imagínate lo que cantaban los niños en el año 72. A ver. Mira, aquí tenemos David Nome. Lo hemos visto por ahí. A ver, espero que no sea... Y así es David Nome. Ahí tenemos dos discos de David Nome. Uno sin caja y otro sin caja. Ah, este tiene el juego de Spectrum. Podemos incluso escucharlo y todo eso. De la serie. Un día intentaré cargar el juego de Spectrum desde un gigadiscos. A ver... Si sale o no sale. O si no, haré cómo sacarlo de ahí. Los amigos de Ginés. Me sabe a poco. Bueno, estos son sevillanas. Canta de Triana, sevillana. Además, una edición muy buena. El que le gusta la sevillana. A mí me gusta, pero no tanta. Mira. La Bando Sonora de la Bella y la Bestia. De Walt Disney. Muy interesante. Oh, oh. Esto sí es oro. Esto es oro totalmente. Miliki y compañía con Rita y la Zona. La Cema. Oh, la vuelta del mundo en 30 minutos. Oh, oh. Aquí tienen este precio de... El Corte Inglés en su momento. Oh. Qué maravilla. Oh, había una vez... El circo con Gaby, Fofito y Miliki. Muy interesante. Luego diría que estáis viejo. Yo cuando yo crecí ya no estaban esta gente. Salían, salían, pero ya muy viejos. Es cuando ya esta gente ya... Miliki con el disco a mi niño de 30 años. Ya no están ninguno vivos. Ya están los hijos y los nietos. Este es Cevillana. Este es Cevillana. Más Cevillana todavía. Aquí hay algunos números de la Puebla. Hermano Reyes. Bueno. Cevillana en general. Vamos más rápido. Más Villancicos. Interesante. Villancicos. Que a muchos no les gusta. Más Villancicos. Más Santemos a la Navidad. A esta persona que tenía esta colección de vinilos. Le encantaban mucho los Villancicos. Y... Richard Cardeman. Mis canciones favoritas. Una de más. Una de hicimos buenas. Vamos a ver qué se esconde en este tipo de discos. Y... Fama, tío. El disco de Fama. Será la banda sonora de Fama. A ver. Le abre la planita así. Mirad. Con las imágenes de la película de Fama. Bueno, de la serie de Fama. Hubo una serie, una película. Ya no me acuerdo ni lo que hubo. Pero sí fue un género bastante de esos. Además, este... Hay que mirar a ver lo que era. Canta Enrique Montoya. No lo conozco, pero... Vamos a intentar ver lo que es. Uy, que se raye mucho. Gente buena. Ahí está. Voy a retirar un poquito la cámara porque ya... Ya... Ya es que... Necesito ya un ojo de P para empezar a grabar aquí. Porque aquí... Hay otra bolsa como esta. Así que no sé si lo haré en otro lado. Este no está. Se va a hacer alguno de estos que está ahí vacíos. No se dé paz. Un cartón ahí vacío. Vamos a dejarlo ahí aparte. Y... Los mejores villancicos. Además... Eran... Villancicos cantados por niños porque... De esa manera que sepa cómo está. Habrá que mirarlos... Muy desfacitos. Paso... Paso doble y castañuelas. Tenemos que ir mirando. Este más es una edición... A ver... Una edición grande. No es una edición normal. Albeni. Obra para piano. Albeni... Este es... Que... Que... Que pasaba... La... El flamenco de... De... De piano a guitarra y... Cosas de este tipo. Este es interesante también. El Isai Albeni. Este... Este disco. Este lo vamos... Tener muy en cuenta. Porque... Puede ser muy interesante. Amigo de Ginés. Lo que se lleva dentro. Ahí está el precio todavía... De corte inglés. Cevillana... Del año 65. Más villancicos tradicionales. Cantados por más niños. Nos... De pa, campanas, sobre campanas. Y los peces vuelven a beber en el río. Y... A ver... Villancicos tradicionales. Algunos diré... Que asco, ¿no? Bueno... Bueno... Sí y no... Cabello regalado no se le mira el diente. Pero vamos... Rodeado y atacó solas. Esto vamos... Esto hay que ir mirando poquito a poco. A ver lo que vamos encontrando. A ver... El disco de cada uno. Tensión sonora para dos guitarras flamenca. Interesante disco. A que le guste flamenco. Manuel Caño visto monje serránito. Vamos, ¿ves? Tiene la... La... La atarrada. Esto vamos... A acosarlo muy despacito. A ver lo que encontramos aquí. Loli Martínez... Loli Martínez... La castañera. El toro de Madroga. Ahí va. Aroma de nuestra tierra. Cante de Málaga y sevillana. De caja... De ahorro de Málaga. Caja provincial... De ahorro. Vamos, más de la tierra imposible. Esto es una oda a los andaluces. Mayormente. Más cuentos de siempre. El soldadito de plomo. Los cuarenta ladrones. Alicia en el país de la maravilla. Buf. Ya se diréis... No hay discos buenos. Ya sé que no hay discos buenos. Pero... Estos discos tampoco se les puede ser asco. Me encanta... Romy, mira. Este es Rondal. Paco Solé. En Málaga, bajo el sol. Hay que darle un tiento. En música. Bueno, esto es... Un fábrico de Jack Tustó. Que... Vamos a ver... Que lo damos de ahí aparte. Y lo que nos queda. Campana sobre campana. Los pastosillos. Y los discos pesan, ¿eh? El organillo típico. Las canciones de España. Este es el típico organillo. El organillo típico de... Don... Villarón. Este es... Un organillo que se utilizaba en Madrid y todo eso. Solo tú. Sevilla. Uruguay. Esto es interesante de... De saber lo que hay aquí. La gran villa. Tanguillo Chueca, ya ves. Típico organillo. Que antes se veía mucho en Madrid y ya no se ve tanto. Ya se ve como... Árbol del pasado, pero... Es interesante. Más villancicos populares por niños. Volumen 3. Este coleccionaba con villancicos. Amigos de Ginés. Más sevillanas. Más villancicos populares. Con niños cantores. Vamos. Aquí ahora mismo los niños lo que cantan es el gordo de Navidad. Ya no los villancicos ni eso. Pues aquí grandes... Balce de Estratos. Báñez, Búnez y su orquesta. Está esto uno de estos de orquesta. Lo hace cuatro estereas, eh. Cuento de Bokeester. Esto vamos a ir mirándolo poquito a poco. Esto puede ser interesante. Aunque... Aquí otro disco fuera. Uf. El disco fuera. Meloría mágica. Piano. Vamos a dejarlo aquí aparte. Y aquí tenemos sevillana de otro amigo de Ginés. Vamos así adelante. Meloría mágica. Me dio sí a mi... Joder. Ya. Esto ya... Este discorde un poquito. Aquí raro. Pero será alguna... Orquesta. Sí, una orquesta de esa misma o menos. Esta música clásica orquestada. Más o menos habrá que mirar. Meloría mágica. Meloría mágica de piano. Ahí pues ahí hemos visto. Ahí también otra mágica de piano. ¿Será la misma? Es que... Es que... Uff. Tendría este 12... Ah, sí, tía. Es que esta viene... Aquí dentro. Son cuatro discos. Aunque no... Joder. Solamente hay una funda. Vamos a dejarlo aquí dentro. Ahora, Meloría mágica para piano. Interesante. Para escucharla, por lo menos. Y vamos a ver lo que hay aquí. Reduro. Eh... Preurio intermedio. Número 5. Orquesta Nacional de España. Rafael. Vale. Es que con el tiempo se... Las carátulas se despegan. Vamos a meterlo. Las carátulas se despegan. Hay que reestructurarlo. Uff. Y mucho que reestructurar. Porque entre estos hay que limpiar polvillo. Que se le de eso. Porque esto se sube. Lo de tanto eso se sucia. Y sobre todo alguno que trae eso. Echo de los marismas. Más canciones de Sevillana. Y... Lo de la O. 15 años. Eso está limpiando. Eso es suciedad. O es que eso es suciedad. Es que pegarle un limpionazo hasta las carátulas y todo. Bueno. 15 años caminando. Entre Sevillanas. Vamos a ver. A ver. Baire típico españoles. No veas. A ver. Los marimeños sí tiene dueños. Vamos a seguir. Y pa'lante. Echo de las marismas. Vamos pa'lante. A ver. Que encontramos aquí. Ya está. Ya está. Ya está terminando. Poro rusia de la hermandad de Sevilla. Campana de la girada. Maestro de la música. Falla de Benny. No sé en cuánto. Y aquí uno que no está ni estrenado. Bueno. La séptima sinfonía de Beethoven. Yo creo que a este hombre no le dio ni tiempo ni de escuchar tanto. Esto. Esto. Bueno. Y qué es esto aquí. Esto es un disco nuevo. Claro. Forget not. Esto. Forget me not. Esto es música de baile. De 2015. Todo completamente. De 2015. Ahí te lo puedo ver. De 2015. Este es un disco nuevo. No sé qué hace esto aquí. Bueno. 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 Mira lo que hemos encontrado. Los cantores de Dispaliz. El disco de danza. Esto es un disco que los cantores de Dispaliz hicieron con la Royal Philométric. Bueno. En una orquesta. Hicieron sus canciones. Y era una maravilla de disco. Y. Tenemos sevillanas, amor y fiesta. Este. Que es el que es. Momeno este. Y alguno de estos de aquí abajo. Esa. A ver. Cómo está este. Este de estos. Pues lo tiene completo y todo. Vamos a sacarlo. Aquí está el disco. Y esto es. Pues. Cantores de Dispaliz. Danza. Está muy bien. Este disco me encanta. Vamos allá. Y con esto terminamos la pinera bolsa. Porque hay otra bolsa. Un poquito más chica. Que lo dejaremos para otro vídeo. Porque si no. Pues que podemos ocurrir público totalmente. O a la revés. Así estáis más atentos. Y así. Estáis más. A ver. Que puede tocar el otro bolsa. Esto. A ver. A ver. Código de descuento. Claveles. Unidad. Parece que esto es una factura. De comprar uno de los discos. ¿En qué año? Porque esto. Se pone que es. Para la rosa. Se venía. Va. No se ve de qué es. Ni de qué año es. El cliente está en el año 1929. Va. Año 1965. Quita la fecha. Bueno. Así que. Si os ha gustado. Dale like. Suscribiros. Y hay otra bolsa. Así que. Estar atentos. Adiós. Adiós.